Aprobados en todos términos los dictámenes, comenta de decreto, dando por un resultado 33 votos a favor, 3 votos en contra de Puebla y San Andrés Cholula y 6 abstenciones. Aprobados en todos términos los dictámenes, comenta de decreto por los que se expiden las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023 y la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de los suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado referidos, salvo los artículos reservados para su discusión y votación en lo particular. En vistas minutos al Ejecutivo de Estado para su publicación en el periódico oficial.